La fibra óptica es una tecnología de transmisión de datos a través de impulsos de luz. Desde hace años, este tipo de conexión sirve para dar internet de alta velocidad a hogares y oficinas. Esta conexión es más rápida y más estable que la de ADSL que funciona a través del cable telefónico tradicional. Actualmente, su despliegue está muy extendido en las ciudades, pero todavía no llega a todos los municipios. Esta conexión la ofrecen compañías como Movistar, Vodafone, Orange, Seastel y Ono. A nivel regional están Euskaltel, Telecable y R. Cada vez más clientes particulares eligen este tipo de conexión frente a la de ADSL tradicional.